Ella me dice que la llama y que no duerme temprano, temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte con tuyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte con tuyo Que tú eres para mí y yo soy para ti